Continuamos con La Noche. Después de 24 años, ya que la última vez que lo consiguió fue en la cita de Italia en 1990. Otra de las cartas de nuestro hemisferio en estos cuartos de final es la selección argentina. El conjunto sudamericano enfrentará este sábado a Bélgica bajo el recuerdo de Diego Armando Maradona, pero con un Leo Messi que buscará brillar en el partido contra los europeos para darle al albiceleste el pase a semifinales, fase a la que no consigue acceder desde el Mundial de Italia en 1990. Si no lo logramos va a ser una frustración, obviamente. Tenemos la esperanza, la fe, la confianza de cruzar el Rubicón. El combinado dirigido por Alejandro Sabela ha ganado todos sus partidos del campeonato y en todos Messi ha sido escogido como el mejor jugador. Sus cuatro goles hacen que sea el faro que guía el muy criticado fútbol de su selección. La poco exigente primera fase ante Irán, Bosnia y Nigeria no permitió ver la mejor versión de Argentina, que en octavos de final necesitó de la prórroga para eliminar a Suiza. Este sábado, Leo Messi alcanzará un nuevo récord. Igualará a Maradona con 91 partidos vistiéndola albiceleste. Suramericanos y europeos se verán las caras en un encuentro que tiene como importante antecedente la victoria de Argentina en semifinales de México 1986 cuando eliminó a Bélgica y luego se coronó campeón. Los Diablos Rojos, como se le conoce al conjunto belga, jugarán por segunda vez en su historia unos cuartos de final. Llegan con puntuación ideal en el grupo H tras sus victorias ante Argelia, Rusia y Corea del Sur. El conjunto europeo también tuvo que apelar a la prórroga en octavos de final para superar a Estados Unidos con un sufrido 2 a 1. El encuentro iniciará a la 1 de la tarde de Brasil en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia. Además del tango, el fútbol es uno de los principales símbolos de unidad nacional para los argentinos. De ahí a que así se vean las calles de Buenos Aires cuando juega su selección. En Río de Janeiro, Mariano Olsen, director de Deportes de NTN24. Imaginamos que como argentino debe correr la sangre y la tensión por el encuentro de mañana ante Bélgica. Sé que no puede ser muy objetivo, pero cuénteme si usted ve a Argentina dando el siguiente paso y luego a la final. Voy a poner mi mano derecha en el corazón y voy a ser sincero con mis pensamientos. Realmente no veo a Argentina pasando a cuartos, no veo a Argentina en un gran nivel, no veo a Messi en un gran nivel y voy a explicar por qué. Messi tiene 4 goles convertidos y su asistencia para el gol de Di María, que para mí es el gran jugador que tiene Argentina en estos momentos, contra Suiza. Pero Messi es un jugador terrenal, un jugador que hoy por hoy tiene 3, 4 chispazos de talento en 90 minutos o en 120. No es el mismo que hace un año, año y medio, pasaba por encima de 3, 4 rivales en slalom espectaculares y hacía eso la jugada para definir. Ahora es marcado de manera escalonada por los rivales y parece como un jugador previsible incluso. Claro que tiene chispazos de gran talento, tiene una pegada formidable, pero este Messi no es el Messi que esperábamos todos que fuera antes de comenzar el Mundial. Claro que alrededor de Messi hay una gran imagen, hay una historia relacionada con el pasado, pero me parece que este Messi de hoy, si bien sigue siendo decisivo para Argentina, hace que todo el mundo le dé la pelota a Messi. Y Messi hoy por hoy no es el jugador desequilibrante que era hace un tiempo. No sé si por cuestiones físicas, por cuestiones de cansancio, uno lo ve caminar la cancha en muchos minutos y ustedes dirán, pero este tipo está loco, ¿cómo puede ser que hable así de Messi siendo la gran figura del equipo? En Bogotá, Colombia, señor Royeta Borda, Jazz James Rodríguez salió con Colombia eliminado de esta Copa, pero ¿piensa usted que Messi puede convertirse en el goleador de la Copa Mundo y llevar a Argentina hasta la final? Mariano da ciertas pautas y yo creo que es la continuidad de un Messi que si por chispazos se va a calificar como el mejor jugador del mundo, porque si pasan a cuartos tendrá dos partidos más y esos dos partidos le pueden dar unas mejores calificaciones. El problema es pasar, porque yo veo dos extremos en Argentina, uno que es el arquero el chiquito Romero y el otro Messi, todavía ninguno de los dos se ha caído. La inspiración de Messi desequilibra en favor de Argentina, pero también el golero desequilibra en favor de Argentina, porque se han presentado situaciones muy difíciles donde Romero ha sido determinante para evitar que le marquen a Argentina. ¿Será que alguno de los dos falla? Messi, como está, si avanza Argentina puede que crezca hacia los dos partidos y le pueda acercar la calificación al jugador James Rodríguez. Por ahora, ni Robben ni Van Persie, así están en este momento disputando la condición de goleador, no hay un jugador en el campeonato del mundo, ni siquiera Messi ni Neymar, Neymar que ha pasado la siguiente ronda con Brasil, que puedan pelearle la clasificación a James. Hoy James es el jugador del mundo, hoy James, de este campeonato, James Rodríguez, el colombiano, es el de mejor calificación. Tampoco podría alcanzarlo Neymar, que se queda luego fuera de la Copa. Mariano, ¿usted quién cree que puede ser el goleador de la Copa Mundo? No, y por ahora, bueno, lo de James es muy bueno, está con seis goles. Yo siempre le pongo una ficha a Tomás Miula, que es un gran jugador, pero bueno, está como quedado en cuanto a la posibilidad ofensiva. Messi puede ser, yo creo que Messi puede ser, si avanza Argentina, no pude completar la idea, pero decía que iba a hacer cambios en defensa a Sabela. Va a poner a Demichelis en lugar de Fernández, para poder lograr un poco de solidez defensiva, que es lo que le falta a esta Argentina, que no convence a nadie, aunque mereció eliminar a Suiza, va a tener enfrente un rival muy complicado. James, por el momento, es la gran figura, pero claro, James se queda sin los partidos más importantes, ¿no? Y ahí creo que se define la historia. En cuanto al jugador del Mundial, yo veo perfilado muy bien a David Luiz, aunque sea un defensor. Ya Canavaro ha sido el mejor jugador del Mundial en el 2006. Si Brasil es campeón, yo creo que David Luiz se va a llevar el premio. Y James, claro, por ahora es el goleador del torneo. Y Robben, quizá Robben pueda ser el hombre que amenace a este notable jugador, que hoy recibió una ovación en el Castelago. Muchísimas gracias en Río de Janeiro, Brasil, a Mariano Olsen, director de Deportes de NTN24. No se pueden perder esta noche en nuestra teledeportes, porque va a haber mucha más información de la jornada de hoy. Gracias, Mariano. Hasta luego. Muchas gracias. Que la pasen muy bien. Continuamos conversando en México, en Distrito Federal, con Luis Alonso López. Es comentarista deportivo, periodista y coordinador de la sección Adrenalina del diario Excelsior de México. Los equipos latinoamericanos que todavía están en juego, ¿podrían llegar a la final? ¿Cree usted que la Copa se va a quedar en América Latina? Yo sinceramente lo veo muy complicado ahora que estamos conociendo la noticia de que Neymar ya queda fuera por lo que resta de la Copa con una fractura de vértebra. Me parece un golpe importante para Brasil, que me parece que era el equipo que podría hacerlo. Yo veo un conjunto alemán muy complicado y me parece que con este golpe anímico que va a recibir Brasil, pasará... Me parece que es la primera impresión de Bote Pronto decir esto, pero creo que Alemania tiene más conjunto para avanzar a la final en esa llave. Y ya vería muy complicado el asunto del otro lado. Me parece que Holanda y Argentina serán en la otra semifinal. Y veo a un equipo alemán con todos los arrestos y con toda la capacidad para seguir avanzando y llevarse... Primera vez que un equipo europeo se pueda coronar en América. Roger Taborda, ¿usted le da alguna esperanza a una final Brasil-Argentina o por qué no también con Costa Rica? Yo la doy, yo la doy. Yo confío en que los equipos suramericanos avance. Uno en su tierra y los brasileños jugando en condición de local no van a dejar, independientemente de los jugadores que se pierdan, de no jugar Thiago Silva, de perderse el campeonato del mundo, ya Neymar, de estar por fuera de este campeonato por inconveniente físico que sufrió en el partido frente a Colombia. Uno a Costa Rica hasta tanto no esté por fuera no lo puede descartar. Uno puede hablar del favoritismo, como ahora comentaba, que son favoritos en el caso de Bélgica sobre Argentina, Holanda sobre Costa Rica, pero yo creo que pueden avanzar. A mí me parece que esto de Brasil le dio ya como un sedante ese partido frente a Colombia. Si ya están entre los cuatro mejores, ya dependen de un solo juego para ser finalistas. Confío plenamente en que sea una final suramericana, o que al menos, como mínimo, tengamos un equipo, o sea Argentina, o sea Costa Rica, uno de los dos, o Brasil, que pueda llegar a la final de este campeonato del mundo. Hay con qué, se tiene con qué. Y los partidos estos de muerte súbita, o juegos de 90 minutos, o extensión con los 120, pueden darle a cualquier equipo con un gol, una victoria, y van a ser determinantes. Yo confío en que va a ser una final para este continente. Pues quiero agradecerle mucho en Bogotá, Colombia, a Roger Taborda, comentarista deportivo de Resene Radio, y felicitaciones, por supuesto, para Colombia, que llegó por primera vez a los cuartos de final. Muchas gracias, Jason, y para los compañeros del panel y los televidentes, igualmente, un saludo especial. También quiero agradecerle en México, Distrito Federal, a Luis Alonso López, comentarista deportivo, periodista, y coordinador de la sección Adrenalina, en el diario Excélsior de México, por sus opiniones, por habernos acompañado aquí en NTN24. Jason, muchas gracias por la invitación una vez más. Y a todos nuestros televidentes, los invito a que nos sigan enviando comentarios a www.ntn24.com. Pueden seguir escribiendo en Twitter a las cuentas arroba NTN24, arroba Segurizati NTN24, arroba Jason Calderón y arroba Lanoche NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que pasen muy buena noche. A todos los televidentes, los invito a que usted vea el punto clave de la noticia.